¿Qué es el recortes en ciencia? Tenemos la percepción en general de que los recortes en ciencia son preocupantes sobre todo para los que vivimos en el sistema de ciencia, para los científicos y para la gente que desarrolla su actividad en ese sistema. Y sin embargo, lo cierto es que los recortes en ciencia tienen un efecto muy negativo sobre el conjunto de la sociedad, sobre el futuro de la sociedad. La razón de esto es que una sociedad en la que se desarrolla actividad científica es una sociedad mejor informada, es una sociedad con un nivel formativo superior en el que la ciudadanía es más exigente. Y al ser más exigente, lógicamente, la sociedad funciona mejor y de ese mejor funcionamiento de la sociedad acaban derivándose beneficios para el conjunto del país, tanto de índole económico como de índole sociopolítico. Esa es la razón por la que no se deben realizar recortes en ciencia. Es la razón más importante, a mi modo de ver.